¡Aplausos! ¡Uh! ¿Qué usted dice? Excelente, ¿no? Disfruta de los jóvenes, de los hombres. ¿Pero usted quiere ser como ella? Yo no. Así, cuerpulosa, atrevida. Dios le da a cada uno su porción. ¿Pero tú no te atreves a ser atrevida? Ay no, yo soy una señora casada. Así como sale ella, no importa. ¡Uy! ¡Qué buena con la herida! ¡La herida, la herida! Bueno señores, ahí estaba Iris Chacón. Ahora nuestros anunciantes son en JL Productions. Con un chico ahí que también, si su mosquita fuera... ¡Fueran, fueron, fueron! Ahí hay muchas cicatrellitas. Ahora se pasan las chicas, no es como... Iris Chacón era, ¡wow! La cicatremita en ese tiempo. Pero eso no es nada en comparación a los tiempos de ahora. Miren ahí, las chicas como están. No, lo que pasa es que las chicas ahora cogieron un ejemplo. Ah, pero si ya hace eso, yo puedo hacer más. Entonces por eso es que es un mal asunto ahora. ¡Le vamos a ganar! Dijeron. Y le ganaron porque mira... Así no, así no, ¡wow! Totalmente. Y lo grande es que la mayoría de los videos tienen chicas atrevidas. Ahí podemos ver a Raudi BL también con chicas atrevidas. Aún tenemos campanas. Me llamo la balón a la mina. ¿Y? Sí. Oye, tú y vos ricas. No primero que las planalinas. Ok. Y chicas como Iris Chacón. Nada, pero entonces ahí está Raudi BL y su... y su... su... su rebus de mujer. Si usted quiere contratar a esos chicos de JL Productions, ahí están las informaciones. Y no dejan de visitar ahí ese restaurante hermosísimo, elegante, eh, de la opción de la dos. ¿Cómo es? La opción. 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 Así que señores, todo el mundo espera gozar de este programa, de su comedia, ¿verdad? Ya vimos la primera parte de lo que ha sido este programa para ustedes y entretenernos desde su casa. Así que señores, vamos a ver y divertirnos con un poquito de estas comedias. Ahorita, te digo, si tu boquita fuera. ¡Suscríbete al canal!